Califican morenistas fundadores en Chetumal, la capital de Quintana Roo, de nefasta la alianza que se hizo entre Morena y los verdeecologistas, ya que de ser un partido reciclado, hoy es la segunda fuerza política en Quintana Roo y en el futuro buscará arrebatarle el poder al partido magenta. Esto lo señaló Laurentino Estrella Chan, quien se mostró indignado con esto que sucede entre su partido Morena y el otro instituto político con el que se coaligaron. Se corre el riesgo y debo reconocerlo, me duele reconocerlo, pero repito, desde el 2015 se infiltra el partido y los que están desafortunadamente en la dirección actual del partido a nivel nacional y a nivel estatal, que solo son designados, son infiltrados que no han seguido los principios del partido. Por lo tanto, abren las puertas a todo ese tipo de personajes y el partido desafortunadamente ha caído en un problema en el cual necesitamos los auténticos morenistas, o los morenistas, sí, auténticos morenistas, necesitamos rescatar el partido, especialmente con el partido verde, es una alianza que ha sido nefasta. Por ejemplo, en esta última elección para la gubernatura del estado, el partido verde practicó descaradamente la compra de votos. De tal manera que de ser un partido desechado por la ciudadanía, que nosotros mismos los militantes no los queremos para nada, obtuvieron el segundo lugar político en el estado. Pese a la molestia de algunos morenos fundadores que han quedado en espera de posiciones políticas que se le han dado a revistas, según ellos. La realidad es que el partido del Tucán cada día se va consolidando más en Quintana Roo, tiene posiciones importantes dentro de la política local, como es la presidencia municipal en Benito Juárez, diputaciones locales también, y claro está, la próxima presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Juocopo. A esto, la Orentino Estrella Chan señaló que ganaron los infiltrados y vienen cosas más abruptas aún para Morena. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.